Ok, entonces, hasta la clase última terminamos de ver las medidas de bondad de ajuste del modelo de regresión lineal y hemos visto dos indicadores que nos ayudan a entender qué tan bueno eran nuestros modelos o nuestras estimaciones y uno de ellos era el coeficiente de determinación y posteriormente vimos el otro indicador era el error estándar de la regresión. Ambos indicadores en cierta forma se complementan, digamos, para poder describir si un modelo es bueno o no, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver a continuación es, vamos a denunciar unos supuestos básicos para el modelo de regresión lineal. Vamos a partir con tres supuestos, ¿ya? Obviamente el modelo se va a ir añadiendo más supuestos. Estos supuestos en cierta forma en la práctica puede que sean razonables o no, pero sin embargo un poco nos van a ayudar a entender qué es lo que uno espera, digamos, de los parámetros o las estimaciones de mínimos cuadrados, ¿no? Entonces, un poco esos supuestos también nos van a ayudar para poder demostrar algunas propiedades, ¿ya? De los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las propiedades de incesgadez, de eficiencia y consistencia, un poco nos van a ayudar estos supuestos básicos que vamos a imponer al modelo, ¿ya? Entonces, hagamos una revisión de cuáles son esos supuestos, ¿no? Ok, entonces, acá la idea es un poco responder las siguientes interrogantes, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades de la distribución muestral de los estimadores MCO? Ok, entonces vamos a hacer una derivación de cuáles son las distribuciones muestrales de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Bueno, en particular vamos a centrarnos en el beta1 gorrito, acuérdense, ¿no? El beta1 gorrito dijimos que era el más importante porque justamente el beta1 nos va a medir la relación causal que tiene la variable X sobre la variable Y, ¿no? Entonces vamos a respondernos justamente, una de las primeras propiedades es si esos estimadores son incesgados o no son incesgados, son eficientes o no son eficientes, o si son consistentes o no. ¿Ok? Entonces gran parte de estas propiedades, como ya les comenté al principio, va a depender, ¿no? La respuesta a estas preguntas va a depender, y la dependencia fundamentalmente va a estar relacionada con cómo se comportan estas variables, ¿no? O cómo es la relación entre las variables Y y las X y cómo han sido seleccionadas, ¿no? Ok, un supuesto que vamos a imponer acá es cómo salen estos datos de las variables Y y X, ¿no? Cómo han sido seleccionadas, digamos, ¿no? A nivel de la muestra. Y fundamentalmente estas condiciones que nos van a permitir demostrar estas propiedades en el caso de los estimadores de mínimos cuadrados, va a depender de estos tres supuestos que estamos imponiendo acá, ¿no? Le vamos a llamar los supuestos mínimos, supuestos de mínimos cuadrados, ¿no? Veamos uno por uno, ¿ver? Entonces como ya les comenté, estos supuestos pueden parecer un poco abstractos, pero tienen cierta interpretación, ¿ya? Vamos a ver cómo se interpreta cada uno de estos supuestos o cómo lo podemos entender, ¿no? Su comprensión va a ser muy importante cuando el MCO nos proporciona unos, si nos proporciona o no, unos estimadores adecuados de los coeficientes beta 0 y beta 1, ¿no? Entonces, empecemos por el primero, ¿eh? El primer supuesto que vamos a imponer a nuestro modelo de regresión lineal, recuerden que estamos trabajando en principio con este modelo de aquí, ¿no? ¿Ok? Este es nuestro modelo. En Y su fi, hemos dicho que es igual a beta 0 más beta 1 por X, más un término de error mu su fi, ¿no? ¿Ok? Acá tenemos el término de error mu. Entonces el supuesto 1 va a estar relacionado a la media, ¿no? A la media del término de error. O sea, acá hemos dicho que este mu su fi es una variable aleatoria, ¿no? ¿Ok? Este mu su fi dijimos que es el término de error y al mismo tiempo es una variable aleatoria. Entonces, dado que es una variable aleatoria, entonces vamos a ponerle algunos supuestos, ¿ya? O una variable estocástica también le hemos llamado, ¿no? Entonces el supuesto 1 justamente va a estar relacionado con este término de error. En realidad a este término de error le vamos a poner algo de 4 supuestos, ¿ya? El primero de ellos es este supuesto básico que le vamos a llamar el supuesto 1. Y vamos a suponer que la media condicional o la media condicionada del término de error dado los X va a ser siempre 0. ¿Ok? Este va a ser el primer supuesto que le vamos a imponer al supuesto de mínimos cuadrados ordinarios. Que la media condicionada del término de error dado los X va a ser igual a 0. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa eso, ¿ya? Aunque esto también en cierta forma, bueno, si bien es cierto acá estamos trabajando con la media condicionada, esto también se aplica para el caso de la media no condicionada, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la esperanza matemática del término de error podemos decir también que es igual a 0, ¿no? La media no condicionada, ¿no? ¿Ok? Pero desde el contexto de la media condicionada dado X va a ser más importante. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Ok? También se aplica esto, ¿no? Pero lo vamos a entender en términos de la media condicionada, ¿ok? O sea, la esperanza matemática de mu su fi dado X va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? La primera implicancia es que para cualquier valor de X, ¿no es cierto? Para cualquier valor que pueda tomar X, la media del término de error tiene que ser 0. Esta es la primera implicancia, ¿no? Cualquier valor que pueda tomar la variable X, entonces para cualquier valor de X, la media de mu, vamos a decir que es 0, ¿ya? Entonces, esto en cierta forma también, esto era razonable, ¿no? No sé si nosotros podríamos demostrar, por ejemplo, esto con el siguiente supuesto, ¿no? En la muestra hemos dicho que el sumatorio del mu su fi gorrito, ¿se acuerdan? Del mu su fi gorrito, hemos dicho que esto era 0, ¿no? Entonces, este mu su fi yo lo puedo dividir entre N y tendríamos una especie de una media, ¿no? ¿Ok? Este sumatorio del mu su fi dividido entre N, esto en cierta forma sería como una media, ¿no? Esto es un promedio de los errores o de los residuos, ¿no? Entonces, esto siempre va a ser igual a 0 también. ¿Ok? Entonces, más o menos esta idea de que para cualquier valor de X, la media de mu su fi es 0, es justamente esto de acá, ¿no? Que lo hemos visto a nivel de los residuos. ¿Ok? Esta media de aquí, el sumatorio del mu gorrito su fi, dividido entre N, esto va a ser siempre 0. ¿Ok? Esto lo vamos a demostrar cuando hagamos un ejercicio de mínimos cuadrados, ¿eh? Entonces, esta es la primera implicancia de este supuesto 1. Que para cualquier valor que pueda tomar X, la media de mu va a ser igual a 0. Pero esto es a nivel de la muestra, ¿no? Para nosotros lo que nos importa es esto de acá. La media condicionada, ¿no? ¿Sí? La media condicionada. ¿Ok? Entonces. Y un poco recordando esta propiedad de la media condicionada igual a 0. Hemos dicho en estadística, en el repaso de estadística hay un resultado bastante interesante acá. Si la esperanza condicionada de una variable dado otra es constante, y en este caso es 0, entonces vamos a decir que ambas variables son incorreladas. Entonces, esta consecuencia de este supuesto es bastante importante, ¿no? Si la esperanza condicionada de una variable dado otra es constante, 0 es una constante, obviamente, entonces vamos a llegar a la conclusión que ambas variables están incorreladas, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? ¿O qué implica bajo el supuesto 1? Que la covarianza entre estas dos variables, entre el término de error y el x va a ser igual a 0. ¿Ok? Que la covarianza de mu su fi y x es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué implica esto? Que el regresor x no está correlacionado con los otros factores que determinan y. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante, ¿no? Pero en sentido contrario, esto obviamente no es 0. Y x es distinto de 0, esto no implica que la esperanza de mu no es constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, vamos a entenderlo siempre en esta dirección, ¿no? Si se cumple que la esperanza de la variable mu su fi dado x es 0, entonces se debe cumplir esto de acá, ¿no? Que la covarianza entre estas dos variables debe ser igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a centrarnos un poco aquí en esta covarianza. Entendamos un poco la interpretación de esta covarianza. ¿Qué significa que la covarianza del error con los x sea igual a 0? Entonces acuérdense que dentro del mu su fi hemos dicho que están metidas todas las variables que son no observables, ¿no? ¿Sí? El mu su fi, el término de error dijimos que son todas las variables que son no observables. ¿Ok? O que no se puedan medir, ¿no? A nivel de la muestra. Entonces, este mu su fi, estoy diciendo que en términos de covarianza, no tienen que tener ninguna relación con el x. ¿Ok? Entonces en el libro de texto de Stocky Watson, por ejemplo, acaso pone varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, dígame ustedes una variable que esté metida en el mu su fi que no tenga correlación con el x. Que en este caso, en el modelo que estábamos trabajando, o se está trabajando en el libro, el y su fi, acuérdense, es la nota y el x es el rem, ¿no? El tamaño de clase. Entonces dígame ustedes una variable que esté metida en el mu su fi que no tenga relación con el x. ¿Qué variable podría ser? Una variable que esté metida en el mu su fi, o sea, en el residuo, en el término de error, pero que no tenga ningún tipo de relación con el x, con el tamaño de clase, ¿no? Que cumpla esa condición. ¿Alguien tiene alguna idea? En el libro ahí creo que ponen hasta varios ejemplos, ¿no? Los libros especializados. Con lo cual, a ver, más fuerte. Libros, libros. ¿Qué pasa con eso? A ver, no, 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 no te estoy escuchando bien. O sea, dígame una variable que esté metida acá en el mu su fi, pero que no tenga relación con el x, o sea, que cumple esta condición, ¿no? Que covarianza en el mu su fi con el x es cero, o sea, cero. ¿El aspecto emocional? Ya, podría ser, las emociones de los estudiantes, ¿ok? Podría ser, ¿no es cierto? Digamos, el aspecto emocional de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo les pregunto, ¿es el aspecto emocional o las emociones de los estudiantes está metido en el mu su fi? Entonces, ¿cómo se correlacionan las emociones con el tamaño de clase? ¿Hay alguna relación? ¿Las emociones de los estudiantes con el tamaño de clase, ¿tiene alguna relación? No. Claramente que no, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una primera variable, ¿no es cierto? Las emociones, podemos decir que es una variable que no tiene nada que ver con el x, ¿no? ¿Otra variable que no tenga nada de relación? ¿No? ¿La edad de los alumnos? La edad. Ya, podría ser también la edad. Pero, en cierta forma, la edad es una variable observable, ¿no? Entonces, ya claro, obviamente no lo estamos considerando, ¿no? Pero podría ser, sí. ¿La edad también, con el tamaño de clase? Bueno, aquí depende, ¿no? La edad sí podría ser una variable a tomar en cuenta para seleccionar tamaños de clase distinta. Profesor, ¿la alimentación podría ser también o no? Sí, sí. ¿La alimentación podría ser también? Sí, podría. En el caso de la edad, sí. En el caso de la edad, de repente no tanto, porque sí, acuérdense que hasta en las escuelas, por ejemplo, cuando se seleccionan las clases, por lo general, las secciones número uno, digamos, o las secciones A, B, C, no sé, depende. Y las otras secciones ya van completando con personas que en cierta forma son mucho mayores que las anteriores, ¿no? Podría ser un criterio. Entonces, puede que esto no se cumpla, ¿no? ¿Ok? Entonces, en el caso de la alimentación, podría ser también, ¿no? La alimentación con el tamaño de clases, sí, obviamente son variables que no tienen nada que ver. Pero en el libro hay dos variables que toman en cuenta. No sé si alguien ha revisado. Sí, por el preparación académica. En el libro hay ponen un esquema. La preparación académica, ya, ¿qué más? Y otro. Lugar geográfico, creo, profesor, no sé. Exactamente. En el libro aparece, por ejemplo, una variable que está metida en el MUN SUFI, podría ser el hecho de que un estudiante sea inmigrante o no inmigrante, ¿no? Sí, ajá, sí. ¿Ok? Sí, por ejemplo, ¿qué pasa con aquellos? Bueno, dado que este modelo, en el ejemplo del libro de Stocky Watson, está hablando de la realidad en Estados Unidos, ¿qué pasa con aquellos estudiantes que son inmigrantes, no? ¿Ok? Entonces, esa condición de inmigrante o no, está metido en el MUN SUFI. La pregunta es, ¿esa condición tiene alguna relación con el X, con el tamaño de clase? Entonces, a priori podemos decir que no, ¿no? ¿Ok? O sea, el hecho de que un estudiante sea inmigrante puede tener alguna correlación con el tamaño de clase, este, no. ¿No? Entonces, cumple esta condición, ¿no? Que la covarianza del MUN SUFI dado X, ¿no es cierto? O la covarianza del MUN SUFI con los otros factores que determinan Y. ¿Ya? Entonces, esta es la idea del supuesto 1, ¿no? Esta consecuencia de la covarianza es la que más importa, dado en este supuesto 1. Que, en otras palabras, a este supuesto también se le conoce como el supuesto de exogenidad. ¿Sí? Este supuesto 1, en otras palabras, se llama el supuesto de exogenidad. O sea, estamos garantizando que los X sean exógenos. Totalmente exógenos, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si efectivamente vamos encontrando cualquier otra variable que esté metido en el MUN SUFI, pero que tiene mucha correlación con el X? Entonces, ahí ya vamos a decir que los X ya no son exógenos, sino endógenos, ¿no? ¿Ok? Entonces, este supuesto justamente se llama el supuesto de exogenidad. ¿Ok? Si se cumple la condición de que la covarianza del error con el X es 0, entonces estamos diciendo que los X son exógenos. ¿Sí? Entonces, ese supuesto se llama el supuesto de exogenidad, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por favor. Por ejemplo, este supuesto 1, ¿no? Estamos garantizando, en otras palabras, que los X son totalmente exógenos. O sea, que no dependen en cierta forma de nada. Porque si encontramos alguna variable que está metida en el MUN SUFI, que tiene mucha relación con el X, entonces esto podría decir que el X en realidad no es exógeno, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, por favor, ¿ya? Entonces, este supuesto, vuelvo a repetir, se llama el supuesto de exogenidad. Y, de hecho, la econometría un poco se complica, la econometría un poco se complica cuando este X, en el fondo, en la vida real, no es exógeno. Puede que este X dependa de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño de clase podría depender, por ejemplo, de la condición económica, ¿no? De los estudiantes. Porque, ¿qué pasa, por ejemplo, la condición económica de los estudiantes? Estamos acá, ¿no? En el MUN SUFI. ¿Qué pasa en aquellos distritos que son pobres, por ejemplo, no? ¿Qué pasa en aquellos distritos que son pobres? La condición económica. En aquellos distritos que son pobres, o sea, por lo general, ¿no es cierto?, los tamaños de clase van a tender a ser muy grandes, ¿no? ¿Ok? Entonces, la condición económica tiene mucha correlación con el tamaño de clase, ¿no? Entonces, obviamente, en aquellos distritos donde no hay mucho presupuesto en el sector de educación, entonces, probablemente la infraestructura es limitada. Entonces, lo que van a hacer las escuelas es, por lo general, agrupar, ¿no es cierto?, o meter en las aulas a buena cantidad de estudiantes, ¿no? Vamos a tener tamaños de clase muy grandes, ¿no? ¿Ok? Entonces, se dan cuenta que hay algunas variables que sí puedan tener correlación con el X, ¿no? ¿Otra variable que sí pueda tener correlación con el tamaño de clase? Bueno, ahorita acabamos de ver, ¿no?, la condición económica, ¿no? O sea, el hecho de si un distrito es pobre o no pobre. ¿Qué otra variable podría ser? En ese caso sería la edad, entonces. Ya, la edad también, exactamente, sí, podría ser la edad. La edad podría estar correlacionada con los tamaños de clase, ¿no? Por lo general, uno tiende a colocar en una determinada sección a estudiantes que tengan corta edad y en otras secciones a personas que tienen una edad mucho mayor, ¿no? ¿Otra variable? Podría ser la disponibilidad de profesores, porque si quisieran ampliar clases también necesitan contratar más profesores y si no hay, no podría hacerse. Ya, disponibilidad de profesores, ok. ¿Qué más? ¿Qué otra variable que está en el MUSUFI que tenga correlación fuerte con X? Condición socioeconómica, otro aspecto que podría afectar el tema del tamaño de clase. Claro, disponibilidad de docentes también podría ser, ¿sí? Porque, ¿qué pasa si no hay muchos docentes? Obviamente, independientemente de la infraestructura, probablemente se va a atender a tener grupos muy grandes, ¿no? Si no hay muchos docentes disponibles, ¿no? Ok. Entonces, hay muchas variables que probablemente están metidas en el MUSUFI y están correlacionadas con el X, ¿no? Entonces, ese es el problema que enfrenta la econometría, ¿ya? Más adelante, vuelvo a repetir, cuando veamos, hay un supuesto que es justamente, ¿qué pasa si ya no se cumple el supuesto 1? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que los X ya no son exógenos, sino en realidad son endógenos, ¿no? O sea, el tamaño de clase depende de otras cosas, ¿no? O sea, el REM, acá, este famoso REM, estoy diciendo que depende de otras variables, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo digo que este X depende de otras cosas, entonces ya no puedo decir que el X es exógeno, ¿no? Entonces, probablemente voy a decir que el X es endógeno, ¿ok? Entonces, a ese problema en la econometría se llama el problema de endogenidad. Y en ese caso, ¿cómo resolvemos la endogenidad? Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? ¿Qué pasa si ya no se cumple este supuesto? Si no, por lo general, vamos a ver que el X ya no es exógeno, sino tiende a ser endógeno. Entonces, vamos a tener que plantear otro método de estimación. Probablemente ahí el método de mínimos cuadrados ya no va a ser muy útil, ¿no? Ya no nos va a servir. ¿Ok? Entonces, este es el supuesto básico por eso, ¿ya? Por eso lo estamos imponiéndole este supuesto, que la media condicionada de mu su fi dado X, esto es igual a cero. Y esto que implica, en términos estadísticos, que la covarianza entre estas dos variables tiene que ser cero. ¿Ya? Y este supuesto se llama justamente el supuesto de exogenidad. Estamos garantizando que los X sean exógenos nomás. ¿Ok? O sea, dicho de otra forma, que el X no dependa de nada, en cierta forma, ¿no? Porque si decimos que el X depende de algún otro factor, entonces ya no se va a cumplir este supuesto. ¿Ok? Bien, entonces, supuesto 1, ¿no? Entonces, un marco típico para pensar sobre este supuesto es considerar un experimento aleatorizado controlado, ¿no? O sea, una forma de garantizar la exogenidad que estamos comentando es pensar que la variable X ha sido, digamos, obtenida mediante un experimento aleatorizado, ¿no? ¿Ok? Entonces, en ese caso, obviamente, sí, nosotros podríamos estar seguros que se cumple el supuesto 1. ¿Ok? Cuando hacemos experimentos, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que el regresor se podría asignar a los individuos de forma aleatoria, ¿no? Estudiantes asignados aleatoriamente a clases de diferentes tamaños, ¿no? O podríamos tener el caso, por ejemplo, de pacientes asignados aleatoriamente a tratamientos médicos distintos, ¿no? ¿Ok? Si hacemos este tipo de trabajo de aleatorización, entonces podríamos garantizar que se cumple el supuesto 1. ¿Ok? Que si asignamos de forma aleatoria, si hacemos una asignación de forma aleatoria, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso podría ser interesante, ¿no? Si trabajamos con experimentos aleatorios o podríamos asignar a los individuos aleatoriamente, entonces esto podría garantizarnos que se cumple el supuesto 1, ¿no? En ese caso sí se cumple, ¿no? Pero caso contrario, vamos a tener ciertos problemas, ¿no? Otro aspecto que también podría ayudarnos a que se cumple el supuesto 1, la asignación aleatoria puede ser llevada a cabo mediante una lotería, ¿no es cierto? Y la clave aquí es no tener en cuenta información sobre los individuos, ¿no? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, bueno, en la universidad de repente no hay mucho este tema, porque no sé cómo es el sistema cuando uno se matricula, ¿no? De repente en muchos cursos, por ejemplo, en la facultad, por lo general siempre hay grupo A, grupo B, ¿no? Entonces, la pregunta es ahí, ¿cómo identificamos qué estudiante se matricula al grupo A, al grupo B? ¿Ustedes seleccionan vuestro grupo? Sí, ¿no? Por el horario ustedes seleccionan el grupo, ¿no es cierto? Entonces, no hay este tema de aleatorización, ¿no? De repente lo interesante sería que para poder llevar a cabo este tema de la aleatorización y el tamaño de clase podría ser de que todo el mundo se matricule en un solo horario. Bueno, digamos, los grupos A y B sean en el mismo horario y todo el mundo se matricula en ese mismo horario y al final ya se selecciona de forma aleatoria quién va al grupo A y quién va al grupo B, ¿no? ¿Ok? Haciendo una especie de lotería, ¿no? ¿Ok? Entonces, si hacemos eso, en este caso sí podríamos garantizar que se cumple el supuesto 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, esa es la idea, ¿no? De trabajarlo aleatoriamente, de tal forma que eliminamos este problema de la endogeneidad, ¿no? Entonces, de tal forma que garantizamos que el X, en este caso el tamaño de clase, sea totalmente exógeno, ¿no? Ok, ¿qué más? Dice, si el regresor se asigna de forma aleatoria, los otros factores que afectan a la variable dependiente, ¿no es cierto?, que están en el mu, en el error, son independientes del regresor. ¿Ok? Entonces, cuando hacemos esta selección aleatoria, lo que estamos garantizando es que esos otros factores que están metidos en el mu, van a ser independientes de los X. Y en este caso, obviamente se va a cumplir que la esperanza condicionada es igual a la incondicional, ¿no? En este caso, cuando hacemos asignación aleatoria, la esperanza condicionada coincide con la no condicionada, ¿no? Lo que ya les había comentado en la diapositiva anterior, ¿no? Ok, o sea, se cumple esto, ¿no? Que la esperanza de mu su fi es igual a cero, ¿no? Sin necesidad de condicionar. Esta es la no condicionada, ¿no? Ok, este supuesto obviamente se entiende como un supuesto más débil, ¿no? En cambio, el supuesto fuerte es la condicionada, ¿no? La esperanza de mu su fi condicionado a X igual a cero. Eso es lo que nos garantiza que justamente se cumpla el supuesto de exogenidad, ¿no? Pero en el caso de asignación aleatoria, obviamente se cumple que esto es lo mismo que la esperanza condicionada. Cuando se usan datos observacionales, es crucial pararse a pensar sobre el supuesto 1, si se cumple o no, ¿no? Claro, este es, digamos, el entorno ideal, ¿no? Trabajar de forma aleatoria, ¿ok? Trabajar de forma aleatoria o haciendo experimentos sería, digamos, una situación bastante ideal, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Que en la práctica nosotros, en economía, no solemos hacer experimentos, ¿no? Por lo general tenemos que trabajar con datos observacionales. Entonces, si trabajamos con datos observacionales, acá vamos a tener este problema, ¿no? Puede que el supuesto 1 no sea, no va a ser razonable, ¿no? Puede que el supuesto 1 no se cumpla. ¿Ok? Entonces, ese es el problema que tenemos en la econometría, ¿ya? Si hacemos experimentos, podemos garantizar y estar seguros de que se cumple el supuesto 1. ¿Ok? Pero el problema es que en la vida real nosotros no trabajamos con datos experimentales, sino trabajamos con datos observacionales, ¿no? ¿Ok? Ustedes lo que hacen es, por ejemplo, coger datos del INEI o coger datos del Banco Central de Reserva y empezar a trabajar con esa información, ¿no? Entonces, esos son datos observacionales, ¿no? No estamos haciendo experimentos, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, si utilizamos con una mayor frecuencia datos observacionales, entonces va a ser crucial pensar si se cumple o no el supuesto 1. ¿Ok? Entonces, acá la pregunta clave es, ¿está el regresor correlacionado con los otros factores recogidos en MU? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Cada vez que hagamos un modelo econométrico. ¿Ok? Si el regresor que estamos tomando en cuenta en el modelo, ¿estará correlacionado con los otros factores que están metidos en MU? ¿Sí o no? Entonces, esa va a ser, digamos, la pregunta clave aquí, ¿no? En el supuesto 1. Ok. Entonces, vayamos al supuesto 2. ¿Está claro el supuesto 1 o hay alguna consulta? ¿No? ¿No? Ninguna, profe. Ok. Entonces, pasemos al supuesto 2. A ver. ¿Qué dice el supuesto 2 en este caso? A ver. Entonces, el supuesto 2 nos dice que los X y los Y son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Este es el famoso supuesto del I y D. ¿Se acuerdan? Este es el famoso supuesto del I y D. Ok. Entonces, vamos a suponer que los X y los Y son I y Ds. ¿Qué significa que sean I y Ds? Son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Ok. Entonces, este supuesto, ¿por qué es importante? Entonces, vamos a ir analizando, ¿eh? Este supuesto del I y D. En principio, estamos diciendo que son independientes e idénticamente distribuidos, tanto los X como los Y. Este supuesto se cumple automáticamente si las observaciones, o sea, los individuos, podrían ser distritos, familias, empresas, etc., son recogidas mediante un muestreo aleatorio. Ok. Ok. El supuesto 2 de que los X y Y son I y Ds justamente se cumple si estos datos han sido obtenidos mediante un muestreo aleatorio simple, ¿no? Ok. Esto es muy importante, ¿no? O sea, de que la información que nosotros seleccionemos hayan sido obtenidas de forma aleatoria, ¿no? Porque generalmente uno, no sé si hace este tema de la aleatorización, ¿no? Al momento de seleccionar la muestra. Por ejemplo, si uno quiere hacer un estudio sobre rendimiento académico en la facultad, ¿no? Entonces, yo encontré que mi tamaño de muestra son 150 estudiantes. La pregunta es, ¿cómo obtengo quiénes son esos 150 individuos o esos 150 estudiantes, ¿no? Ok. Entonces, se supone que esos 150 estudiantes lo tengo que seleccionar de forma aleatoria, ¿no? Ok. Entonces, por eso va a ser importante este tema del muestreo aleatorio. Entonces, si efectivamente nosotros garantizamos que esos 150 individuos han sido seleccionados de forma aleatoria mediante un proceso de muestreo aleatorio simple, Entonces, vamos a decir que los X y Y son Y y Ds, que son independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Ok. Ese es, digamos, un aspecto importante. Otro, que las observaciones son recogidas de la misma población, lo que implica que los X y Y tienen la misma distribución, ¿no? Ok. Entonces, primera consecuencia de si hemos obtenido los datos de forma aleatoria. Otra consecuencia es que las observaciones son recogidas aleatoriamente, por lo que las variables X y Y para diferentes individuos se distribuyen de forma independiente, ¿no? Ok. Entonces, esto es lo que implica el tema del muestreo aleatorio, ¿no? O sea, garantizar que los X y Y son totalmente, son independientes e idénticamente distribuidos. ¿Se entiende eso, verdad? O sea, la idea acá es que dentro de la muestra ningún individuo esté correlacionado entre ellos, ¿no? Que no haya correlación entre los individuos, ¿no? Ok. O entre los distritos, ¿no? Aunque vamos a ver que puede que haya en algún momento, en algún caso, puede que haya, a este fenómeno se llaman las famosas correlaciones espaciales, ¿ya? Vamos a ver esto ahora. ¿De qué trata esto, no? Ok. La idea de que los X y Y sean Y y Ds es que justamente evitemos que entre los individuos haya correlación, ¿no? Ok. Entonces, ese es el objetivo de este supuesto 2. Porque puede que entre algunos individuos haya mucha correlación, ¿no? O sea, ese es un problema, ¿no? Que dentro de la muestra, si yo no lo he obtenido de forma aleatoria, puede que entre individuos haya mucha correlación. De repente, ¿qué pasa si yo, para seleccionar a esos 150 individuos, solo selecciono a las personas que conozcan, ¿no? Y en cierta forma son mis amigos, ¿no? Entonces, ahí obviamente va a haber sesgos, ¿no? Va a haber sesgos y obviamente eso podría llevarnos a que estos X y Y ya no sean independientes e idénticamente distribuidos, ¿no? Entonces, la situación típica donde no se cumple el supuesto de Y y D es el de recoger datos del mismo individuo a lo largo del tiempo, ¿no? Series temporales o varios individuos a lo largo del tiempo. O sea, ¿qué significa que podamos tener datos de panel, no? ¿Ok? ¿En qué caso no se cumple este supuesto del Y y D? Es cuando trabajamos con datos de panel. ¿Ok? Eso podría ser un problema, ¿no? Porque obviamente estoy observando a un grupo de individuos, a un mismo grupo de individuos a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, acá, ¿qué problema podemos tener? Que existe cierta dependencia, ¿no? ¿Ok? Entre variables o individuos en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí justamente vamos a tener este problema, ¿no? ¿Cuándo no se cumple el supuesto 2? ¿Cuándo trabajamos con datos de panel? ¿Sí? Porque ahí hay cierta dependencia. Otro problema podría ser, cuando no se cumple el supuesto 1, el problema de la dependencia puede ocurrir con datos de sección cruzada también, ¿no? Y esto le estamos llamando la dependencia espacial o la correlación espacial, ¿no? ¿Ok? ¿Qué significa la correlación espacial? ¿Han escuchado este término? Bueno, acá es dependencia espacial o correlación espacial, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que podría, nosotros podríamos encontrar, por ejemplo, cierto tipo de correlación entre distritos o provincias, ¿no? Dentro de una región. ¿Ok? O sea, ¿qué pasa si, por ejemplo, hacemos un estudio a nivel de todo el país y podemos encontrar cierto tipo, como lo que está pasando, ¿no? Lo que ha ocurrido, ¿se acuerdan al principio de este tema de la pandemia? Se han dado cuenta que gran parte de las regiones del norte, el tema de los contagios empezó a disparar, ¿no? En Iquitos, en Chiclayo, Trujillo, ¿no? En Piura, ¿no? Entonces, gran parte de estas regiones como que empezó a dispararse los contagios, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que tienen en común estas regiones, no? O sea, habría que chequear ahí, ¿no? Entonces, estamos diciendo que hay una especie de dependencia espacial, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay ciertos rasgos en ciertas regiones que hacen que, digamos, se comporten de forma similar, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ha podido pasar ahí? Probablemente la gente del norte no ha sabido acatar, digamos, las normas del distanciamiento social, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ha generado dependencia espacial, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto podría ser un problema también. O sea, que a nivel de... Cuando uno hace estudios a nivel de distritos o regiones de un país, puede encontrar que algunas regiones se parecen mucho, ¿no? En su comportamiento. Y cuando esas regiones se parecen mucho, entonces ahí vamos a tener dependencia espacial o correlación espacial, ¿no? ¿Ok? Y esto ocurre con datos de sección cruzada, generalmente, ¿no? Cuando estamos trabajando con datos de sección cruzada, ¿no? Cuando en lugar de trabajar con individuos, trabajamos con regiones, distritos, etcétera, ¿no? Entonces, acá vuelvo a repetir, el supuesto 2 fundamentalmente tiene que ver con los problemas de selección de muestra, ¿no? O sea, cómo estamos trabajando con nuestra muestra. ¿Ok? Porque obviamente, si vamos a hacer la encuesta de ingresos, claramente las personas de ingresos bajos no van a ser consideradas, ¿no? ¿Ok? Entonces, obviamente vamos a tener acá un problema de sesgo de selección muestral, ¿no? ¿Ok? Un problema de sesgo de selección muestral. ¿Ok? De preferencia que sea aleatoria, ¿no? ¿Ok? Hay que seleccionar nuestra muestra de preferencia que sea de forma aleatoria. Si lo obtenemos de forma aleatoria, vamos a garantizar que se cumple el supuesto 2. ¿En qué casos no se cumple? Cuando trabajamos con datos de panel o cuando trabajamos de sección, datos de sección cruzada o corte transversal y puede que tengamos casos de dependencia espacial, ¿no? O correlación espacial. Cuando estamos trabajando con distritos, regiones, etcétera, ¿no? Y a ese problema se le conoce como problemas de selección de muestra. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Está claro este supuesto 2? Sí, sí, profesor. Ok. Entonces, vayamos al supuesto 3, entonces. A ver. Supuesto 3. A ver, veamos acá. ¿Qué nos dice el supuesto 3? Los datos atípicos grandes en valor absoluto son improbables. ¿Ok? Entonces, este supuesto también es muy importante. Los datos atípicos, ¿no es cierto? Un dato atípico grande es un valor extremo de X o de Y, ¿no? ¿Ok? ¿Esto qué implica? O sea, que generalmente puede, en muchos casos vamos a tener este tipo de situaciones, ¿no? Por ejemplo, acá en el grafiquito se nota, por ejemplo, si tenemos un diagrama de dispersión y los puntitos negros noten que están por aquí abajo, ¿no? Gran parte del grupo. Y por ahí tenemos un puntito que sobresale, ¿no? Que está fuera de todo este grupo. ¿Ok? Entonces, este punto probablemente es un dato atípico, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿deberíamos preocuparnos por este puntito que está fuera del grupo? Claro, si de repente es el único, una forma de resolver este problema de este dato atípico es probablemente lo eliminamos, este dato, ¿no? Y nos olvidamos de este, de este datito, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero lo que estamos diciendo con el supuesto 3 es que estos datos atípicos grandes en valor absoluto ocurren con probabilidad cero, ¿no? ¿Ok? Son improbables. Entonces, esto va a ser muy importante al momento de hacer nuestras estimaciones porque obviamente vamos a decir que estos individuos en cierta forma, su probabilidad de ocurrencia es cero, ¿no? De este tipo, entonces por lo tanto no deberíamos preocuparnos, ¿no? Esto significa técnicamente que los cuartos momentos deben ser finitos, ¿no? En este caso estamos hablando de la curtosis fundamentalmente, ¿no? El indicador que nos va a ayudar un poco a medir este tema de los datos atípicos es la famosa curtosis. Otro aspecto que implica los datos atípicos que ocurren con probabilidad cero es que si X y Y son variables acotadas entonces vamos a decir que tienen cuartos momentos finitos, ¿no? Variables como notas y rem satisfacen automáticamente este supuesto, ¿no? ¿Ok? Porque acuérdense que las notas, entre qué rango está, por ejemplo, ¿no? Las notas, por ejemplo, generalmente están acotadas, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, las notas van de cero a veinte, ¿no? No hay notas negativas, obviamente, ¿no? Entonces tenemos un rango o un intervalo de valores que pueda tomar la nota e igual pasa con el tamaño de clase también, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso va a ayudar a que se cumple el supuesto tres, ¿no? Que los datos atípicos ocurren con probabilidad cero. Los atípicos grandes pueden influir dramáticamente en los resultados. ¿Ok? Esto sí podría, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si en lugar de tener un solo dato atípico tenemos varios datos atípicos, no? Entonces ahí sí podría eso generarnos problemas, ¿no? ¿Ok? En el caso de uno, sí, de repente no tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si en lugar de tener un solo dato atípico empezamos a tener varios? Varios datos atípicos. Entonces ahí la cosa ya se complica, ¿no? Entonces esto sí podría generar efectos sobre los resultados, sobre el beta 1 gorrito, ¿no? ¿Ok? Entonces eso podría generarnos problemas. En cualquier caso hay que examinar los datos en el gráfico, ¿no? O sea, una forma de resolver esto es chequeando el gráfico. Si hay un dato atípico muy grande, o sea, podemos, puede que haya un error, ¿no es cierto? Puede que sea un error o simplemente si ese dato existe, hay que ver si trabajamos con ese dato o lo podemos eliminar, ¿no? ¿Ok? Entonces este supuesto 3 va a ser muy importante también porque estamos diciendo que esos datos que son bastante grandes, ¿no es cierto? Vamos a decir que ocurren con probabilidad igual a cero, ¿ya? Entonces esto es bastante interesante porque generalmente a veces cuando queremos echarnos abajo un modelo econométrico, generalmente recurrimos a este dato atípico, ¿no? Y decimos, oye, yo conozco un caso, ¿no es cierto?, de una persona que, por ejemplo, si en nuestro estudio demostramos que el tamaño de clase usa una variable importante para explicar la nota y por ahí siempre surge un comentario que alguien dice, ah, profe, pero yo conozco un caso, ¿no es cierto?, en una escuela o en una facultad donde el tamaño de clase es bastante grande y a todos les va muy bien, ¿no? O sea, obtienen buenas notas, ¿se dan cuenta? O sea, si estamos diciendo que el tamaño de clase tiene una relación inversa con la nota, si el tamaño de clase es muy pequeño, la nota es bastante grande y si el tamaño de clase es muy grande, la nota debería ser muy baja, por ahí alguien podría decirme, profe, yo conozco un caso, ¿no es cierto?, donde el tamaño de clase era muy grande y a todos los estudiantes les iba muy bien, ¿ok? Entonces ese es un dato atípico, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a repetir, ese dato atípico no nos debería preocupar porque solo es un caso, ¿no? Y si solo es un caso, obviamente sabemos que eso ocurre con probabilidad igual a cero, ¿no? El problema va a ser que cuando estos datos atípicos son bastante grandes, ¿no? Ahí eso podría afectarnos ya a las estimaciones, ¿no?, de nuestros parámetros. Ok, entonces esto es lo que implica el supuesto 3. Ok, ¿qué más? Entonces a partir de estos 3 supuestos nosotros podemos empezar a obtener las distribuciones muestrales de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? De nuestros estimadores de MSO, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se demuestran esto, ¿no? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí con los 3 supuestos? Creo que está bastante sencillo, ¿no? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta hasta acá? ¿No? 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 Ok, entonces continuamos, a ver. Entonces, un poco para poder demostrar algunas propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, vamos a trabajar o vamos a obtener las distribuciones muestrales de nuestros estimadores MSO, ¿ya? Fundamentalmente nos vamos a concentrar, como ya les dije, en el beta 1 borrito. Entonces, ¿por qué es importante obtener o conocer la distribución muestral? La distribución muestral de nuestros estimadores, porque justamente al conocer la distribución muestral de nuestros estimadores, nosotros vamos a poder utilizar estas distribuciones para poder cuantificar la incertidumbre muestral asociada a los estimadores MSO. Usar los estimadores MSO para hacer contrastes de hipótesis, eso lo vamos a ver más adelante, vamos a hacer contrastes de hipótesis. Entonces, para beta 1, por ejemplo, podríamos contrastar esta hipótesis, por ejemplo, ¿no? De que beta 1 es igual a 0. O también podríamos construir intérvalos de confianza, ¿no? Para el parámetro beta 1. ¿Ok? Entonces, para poder hacer todo eso necesitamos conocer la distribución muestral del estimador MSO, ¿no? Fundamentalmente del beta 1 borrito. ¿Ok? Entonces, esto requiere calcular la distribución muestral de los estimadores MSO. Y esto lo vamos a discutir en un marco probabilístico, ¿ya? Entonces, vamos a trabajar esto desde un punto de vista probabilístico. El marco probabilístico está fundamentado en los tres supuestos básicos que hemos mencionado del método de estimación de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? Entonces, acá, obviamente, hay que hacer siempre la diferencia entre lo que es la población. Ya hemos dicho que la población es el grupo de interés de nuestro estudio. En este caso, la población es todos los posibles distritos escolares, familias, empresas, etcétera. Nuestras variables aleatorias, en acá, vamos a entender lo que, desde un punto de vista estadístico, vamos a suponer que las variables aleatorias son las variables Y y X. Dependen de la pregunta de interés, ¿no? En este caso, las notas y el REM, ¿no? ¿Ok? Los supuestos sobre la distribución conjunta de Y y X. Vamos a decir que la función de regresión poblacional es lineal. Y que se cumple el supuesto 1, que la esperanza condicionada del error dado X es 0. Y que X y Y tienen cuartos momentos finitos, ¿no? O que son Y y Ds, ¿no? El supuesto 2. O el supuesto 3, en este caso, ¿no? Que los X y Y, obviamente, en valores atípicos, su probabilidad de ocurrencia es 0. Y, aparte, también se cumple el supuesto 2, de que los X y Y son Y y Ds, ¿no? O sea, que han sido obtenidos mediante un proceso de muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Vamos a suponer que se cumplen los tres supuestos y que estamos en un marco probabilístico. Entonces, vayamos a obtener, entonces, la distribución muestral de beta 1 gorrito. ¿Cómo obtenemos la distribución muestral de beta 1 gorrito? Entonces, la idea acá de la distribución muestral de beta 1 gorrito es acá obtener cuánto es la media de beta 1 gorrito y cuánto es su varianza también. Inclusive llegar a saber qué distribución tiene. O sea, esa es la idea de las distribuciones muestrales. Conocer sus momentos más importantes de este estimador. Por ejemplo, cuánto es la media, cuánto es la varianza. Y una vez que sepamos eso, vamos a deducir su distribución. ¿Qué distribución sigue este beta 1 gorrito? ¿Será una distribución normal, una chi cuadrado, o una f de Fischer, o una t de Student? No sé. Entonces, esa es la idea de la distribución muestral. Nos vamos a centrar fundamentalmente en el beta 1, hemos dicho, porque obviamente era el parámetro de nuestro interés. No tanto en el beta 0, porque el beta 0 es la constante, nada más. Entonces, de forma que el Y promedio y el beta 1 gorrito es una variable aleatoria y tienen una función de distribución, que le vamos a llamar la función de distribución muestral. Entonces, las preguntas que nos vamos a hacer acerca del beta 1 gorrito es la primera. Por ejemplo, ¿qué preguntas nos vamos a hacer? ¿Es beta 1 gorrito un estimador incesgado? ¿De beta 1 sí o no? Entonces, demostremos esta primera propiedad, por ejemplo. ¿El beta 1 gorrito será incesgado? ¿Qué significa que sea incesgado? Que se cumple este supuesto, ¿no? ¿Que la esperanza de beta 1 gorrito será igual a beta 1? ¿Sí o no? ¿Ok? Esa es, digamos, la primera propiedad que vamos a demostrar, ¿no? Que le estamos llamando la propiedad del incesgamiento. ¿Ok? Si la esperanza del beta 1 gorrito es igual al verdadero parámetro poblacional, que en este caso es el beta 1, ¿no? ¿Ok? Entonces, vayamos a demostrar esto. Entonces, referente a la otra propiedad sería, ¿cuál es la varianza de beta 1 gorrito? Esta varianza es pequeña. Entonces, si esta varianza es pequeña, entonces diremos que beta 1 gorrito es eficiente o no. ¿Ok? Esa es la propiedad 2, la propiedad de eficiencia. Y la propiedad 3 es, ¿es beta 1 gorrito consistente o no? ¿Ok? Entonces, vamos a demostrar esas tres propiedades, ¿ya? Para este beta 1 gorrito. Y una vez que demostremos las tres propiedades, recién veremos cuál es la distribución de beta 1 gorrito. En el caso de muestras finitas, y cuál es la distribución de beta 1 de muestras grandes también, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a chequear. Veamos la primera propiedad. Entonces, veamos la propiedad del incesgamiento. ¿Ok? Entonces, vamos a hallar la esperanza matemática de beta 1 gorrito. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a partir de nuestro modelo de regresión lineal, ¿ya? Partiendo de nuestro modelo de regresión poblacional, que es este de aquí. Supongamos que Y su fi es igual a beta 0 más beta 1 por X, más un término de error, ¿no? ¿Mu su fi? ¿Ok? Entonces, este es nuestro modelo. Supongamos que este es nuestro modelo. Entonces, acuérdense que nosotros hemos trabajado que el beta 1 gorrito en nuestra fórmula, por el método de mínimos cuadrados ordinarios, es esta fórmula de acá, ¿no? Vamos a trabajar con esta fórmula. ¿Sí? El beta 1 gorrito era el sumatorio de X menos X promedio por Y menos Y promedio. Y esto es sumatorio sobre X menos X promedio, todo eso al cuadrado, ¿no? Entonces, para eso, les dije que esta expresión un poco lo vamos a simplificar, ¿ya? Lo vamos a trabajar. Entonces, acá la idea es un poco trabajar con esta variable de aquí, Y, Y su fi menos Y promedio. Esto es lo que quiero obtener acá. ¿A qué será igual este Y su fi menos el Y promedio? Este segundo paréntesis del numerador. ¿Ok? Quiero obtener esto. ¿A qué será el Y su fi menos el Y promedio? Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es, a esta ecuación del modelo regresión lineal, le vamos a calcular su media. ¿Qué significa que esto, qué pasa si toda esta ecuación lo divido entre N, a toditito? ¿Qué pasa si a esta ecuación lo divido entre N? ¿Qué tendríamos? ¿Qué dicen ustedes acá? Entonces, ¿qué tendríamos acá? Si yo lo divido todo entre N, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué me dicta? A esta ecuación lo voy a dividir todo entre N. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver aquí, dicteme. Sería Y su fi, lo divido entre N, ¿ya? Entonces, como lo estoy dividiendo entre N al lado izquierdo, tengo que hacer lo mismo al lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos al lado derecho? Y su fi sobre N, ¿a qué será igual? Vamos a ver, dicteme, ¿están ahí? Ya, de frente acá, entonces, vamos a ir a término a término, ¿eh? Beta 0, ¿no es cierto? Dividido entre N. Ya, ¿ok? Entonces, acá tendríamos beta 1. Beta 1 por XI. No, aunque no, estamos mal, estamos mal. Perdón. Estamos mal. Antes de hacer eso, es que acá yo ya lo estoy dividiendo, pero en realidad no tendríamos que dividirlo. Vamos a aplicar primero el sumatorio, ¿ya? Entonces, acá estamos haciendo mal antes de dividir. Antes de dividir entre N, vamos a sumar. ¿Qué pasa si sumamos todo esto? Para toda la muestra, lo vamos a sumar, ¿ya? Primero sumemos toda la ecuación 1, apliquémosle el sumatorio a toda la ecuación. Entonces, ¿qué tendríamos? A ver, si le aplicamos el sumatorio a toda la ecuación, vamos a sumarlo para toda la muestra, desde la observación 1 hasta la observación N. Entonces, ¿qué tendríamos acá? Tendríamos sumatoria de Y su fi, ¿no es cierto? Primero lo sumamos, ¿ya? El sumatorio de Y su fi sería igual a qué cosa, ¿verdad? Al otro lado. Sumando, ¿verdad? Apliquemos el sumatorio también. Entonces, sería el sumatorio de, ¿no es cierto? Si estoy aplicando el sumatorio al lado izquierdo, tengo que aplicar el sumatorio al lado derecho también. Entonces, sería paréntesis acá. Beta 0. Más. Beta 1 por X1. Entonces, sería más beta 1 por X, por XI. Y más el término de error, ¿no? Más el monsofío. Cerramos paréntesis, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer acá, y esto todavía inclusive lo podemos dividir ya entre N, ¿no? Ahora sí lo podemos dividir también entre N, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? A ver. Todavía por partes, ¿ya? Para no saltarnos. Entonces, acá tengo, entonces sigo aquí, a ver, sumatorio, al lado izquierdo sigo sumatorio de Y su fi. O sea, apliquemos el sumatorio al lado derecho, a ver, a todo lo que está en paréntesis. Entonces, sumatorio de Y su fi, a qué es igual. ¿Qué me dice? A ver, al lado derecho, aplicando el sumatorio. ¿Qué nos quedaría? Beta 0. Ya, sumatorio de beta 0, ¿cuánto es? Eso ya lo saben también ustedes, ¿no? Sumatorio de beta 0. Acuérdense que beta 0 es una constante. Entonces, ¿qué pasa si yo sumo N veces una constante? Si yo sumo N veces una constante, esto va a ser, este sumatorio de beta 0 va a ser N multiplicado por la misma constante, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, esto sería N por beta 0, ¿no? Entonces, esto sería N por beta 0. Más, acá, el sumatorio de beta 1 por X y, acuérdense que acá, más o menos, sigue las mismas propiedades que la esperanza matemática, ¿no? Este sumatorio tiene más o menos las mismas propiedades que la esperanza. Si el beta 1 lo podemos sacar afuera, ¿no es cierto? Entonces, esto sería beta 1, sumatorio de X y, ¿no? Y finalmente más, sumatorio de Mu Su Fi. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Ahora, ahora sí lo que vamos a hacer es dividir toda esta ecuación entre N, ¿sí? Dividimos todo entre N. Acá lo divido esto entre N. Acá también esto lo divido entre N. Esto lo divido entre N. Y esto también entre N. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos? Nosotros, esto ya sabemos, ¿no? ¿A qué es igual el sumatorio de Y Su Fi entre N? A la media, profesor. Exactamente, la media de Y, y aquí está esto, ¿no? El Y barra. El N con el N acá se va y me queda el beta 0, aquí está, ¿no es cierto? Este N con este N se simplifica. Luego acá, beta 1, sumatorio de X entre N. Esto otra vez, esto nosotros ya sabemos a qué es igual esto. Sumatorio de X entre N es el promedio de X. Y el sumatorio de Mu Su Fi entre N es el promedio del error, ¿no? Entonces, de ahí llegamos a esta parte de acá. Acá está. ¿Estamos aquí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que el Y promedio va a ser igual a beta 0 más beta 1 por X promedio más el Mu barra, ¿no? O el Mu promedio, ¿no? El promedio de los errores. ¿Ok? Del término de error. ¿Estamos hasta aquí? Sí, profe. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es, lo que quiero obtener es este término de acá. El Y Su Fi menos el Y promedio. Entonces, lo que voy a hacer es restar esta ecuación de aquí, que está en la parte, la ecuación que está de azul. Le voy a restar la ecuación que está de rojo. Entonces, restando eso, ¿qué tendríamos? A ver. Resten esta ecuación. A ver. Esta es la ecuación 1, si quieren, llámenlo así. Esta es la ecuación 1. Hagamos 1 menos 2, y esta es la ecuación 2. Entonces, haciendo 1 menos 2, ¿qué tendríamos? Y Su Fi menos Y promedio, que está esta parte de acá. Luego, Beta 0 menos Beta 0 se va, ¿no es cierto? Beta 0 menos Beta 0 se va, se simplifica. Y acá tendría Beta 1 por X menos Beta 1 por X promedio. Entonces, factorizo Beta 1. Entonces, tendríamos Beta 1 paréntesis XY menos X promedio, más el Mu Su Fi menos el Mu barra, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Entonces, claramente, este segundo término quedaría de la siguiente forma, ¿no? Que el Y Su Fi menos el Y promedio sería igual a, ¿no es cierto? Beta 1 por X menos X promedio, más Mu, menos Mu barra, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya tengo este término justo el que estaba buscando. ¿Ok? El Y Su Fi menos el Y promedio sería igual a Beta 1 por X menos X promedio, más Mu, menos Mu barra, ¿ok? Y ahora lo que vamos a hacer, ya tenemos esta ecuación, lo que vamos a hacer es reemplazar esto en esta parte de aquí, en la ecuación del Beta 1 gorrito. ¿Ok? Esto si quieren llámelo ecuación 3. La ecuación que acabamos de hallar, esto le vamos a llamar la ecuación 3. ¿Ok? Y esta de aquí, la ecuación 4, ¿no? Esta ecuación del Beta 1 gorrito, que nosotros ya lo sabemos por la fórmula, esto es lo que hemos derivado por MCO, ¿no? Esto es la ecuación 4. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente reemplazar la ecuación 3 en 4, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Si reemplazamos la ecuación 3 en 4, Entonces, acá tendríamos Beta 1 gorrito, sería el sumatorio de el primer término, X menos X promedio, y acá abrimos un corchete, ¿sí? Para reemplazar este Y sufi menos Y promedio, que es igual a Beta 1 por X menos X promedio, más Mu sufi menos Mu promedio, ¿no? Cerramos el corchete, todo sobre, ¿no es cierto?, el sumatorio de X menos X promedio al cuadrado, ¿no? Eso no cambia. ¿Ok? Entonces, tendríamos esto de aquí, ¿no? Esto le vamos a llamar la ecuación 4. ¿Ok? Entonces, ahora ya estamos aquí, estamos en esta partecita de acá. ¿Todos están hasta aquí, en el último recuadro, o estamos reemplazando ya? Sí, pero... Entonces, ahora lo que vamos a hacer acá, es un poco de magia, ¿ya? Entonces, vamos a multiplicar, ¿no es cierto? Antes de aplicar el sumatorio, vamos a multiplicar este paréntesis que está afuera, ¿no es cierto?, del corchete, vamos a multiplicar por cada elemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tendríamos aquí? A ver. ¿Qué nos quedaría aquí? ¿Qué nos quedaría aquí? ¿Qué nos quedaría aquí? ¿Qué nos quedaría aquí? Entonces, esto lo vamos a hacer en esta partecita de aquí. Entonces, reemplazando, ¿aquí qué tendríamos? Entonces, aquí, noten, ¿no? Que si yo multiplico estos dos paréntesis, ¿qué tendríamos? A ver, ¿qué me dice? A ver, ¿qué me dicta? Lo voy a descomponer en dos términos, ¿ya? Esta parte de aquí, esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Este va a ser mi primer término, y este segundo componente de aquí, que también dividido por el mismo cociente, ¿no? Vendría a ser este mi segundo término. ¿Estamos de acuerdo? Acá tengo el segundo término, pero lo he marcado con otro color. ¿Ok? Entonces, lo estoy descomponiendo en dos partes acá. Este producto que va a obtener aquí, que está dividido entre este mismo cociente, más este segundo, que sería el mu sufi menos el mu promedio, dividido entre este cociente. ¿Ok? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? A ver, ¿qué me dicta? En el primer término, si yo multiplico esto, ¿qué tendríamos? Entonces, es xy menos x promedio, multiplicado por beta 1, por xy menos x promedio. O sea, el beta 1, dado que es una constante, puede salir afuera, ¿no? Entonces, lo puedo sacar afuera, entonces, que tendríamos lo siguiente. A ver, aquí. Entonces, tendríamos el beta 1 gorrito. El beta 1 gorrito, por el sumatorio de ¿qué cosa? A ver, ¿qué me dice? Del cuadrado de xy menos x barra. Exactamente. xy menos x promedio, todo eso elevado al cuadrado. Y eso dividido entre ¿qué cosa? Lo estoy fraccionando, ¿no? En dos partes. Este primer cociente sobre el sumatorio del xy también menos el x promedio. Todo eso al cuadrado, ¿no? Y más, ¿más qué cosa? A ver, ¿qué me dice? El segundo término, ¿cuál sería? Entonces, paréntesis aquí también. Este sumatorio, acuérdense que está multiplicando también a todo lo que está dentro del borchete, ¿no? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Entonces, este x sumatorio de xy menos x promedio hemos multiplicado el primer término y ahora tenemos que multiplicar el segundo. Entonces, esto sería sumatorio ¿no es cierto? Del xy menos x promedio multiplicado por qué cosa? A ver, ¿qué me dice? Multiplicado por u sub i menos u barra. Exactamente. El u sub i menos el u promedio como promedio y todo eso dividido entre el sumatorio lo mismo, ¿no? Y el xy menos el x promedio todo eso al cuadro. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente esto de aquí con esto de aquí se va, ¿no es cierto? Y solamente me quedaría el beta 1 y nos quedaría esto de acá, ¿no? Y es justamente esta parte de acá. Hasta ahí estamos ahora. Entonces, de tal forma que el beta 1 gorrito ¿a qué cosa sería igual? Al beta 1 que nos quedaría aquí que estaría solito más, ¿no es cierto? Este sumatorio xy menos x promedio por mu sub i menos mu barra todo sobre el sumatorio xy menos x promedio al cuadro. ¿Estamos de acuerdo? Y esta va a ser, digamos, la expresión que nosotros vamos a utilizar para para demostrar las propiedades de inciesgamiento eficiencia, etcétera, ¿no? Esta última expresión es la que vamos a utilizar, ¿no? La que teníamos era esta de aquí la 4 y son estas dos expresiones, ¿no? Esta de aquí y esta de acá son equivalentes. ¿Ok? Nada más que en esta expresión del beta 1 gorrito noten que apareció el beta el beta 1 del verdadero parámetro, ¿no? Nos ha aparecido el beta 1 Entonces este beta 1 gorrito está en función a este beta 1 y aparte también nos ha aparecido el término de error el mu sub i ¿Sí? Entonces este beta 1 gorrito está en función del beta 1 y del término de error El beta 1 gorrito depende del término de error y acuérdense que el término de error nosotros hemos dicho que es una variable aleatoria es una variable estocástica Si esto es estocástico obviamente automáticamente el beta 1 gorrito también es estocástico ¿Ok? Este beta 1 gorrito se convierte en aleatorio ¿Por qué? Porque acá está metido el mu, ¿no? ¿Hay alguna pregunta aquí en esta parte en el procedimiento que acabamos de hacer? ¿Está claro? Sí, profe ¿El resto? ¿Qué dicen? Todo claro, profe Ok, entonces ahora sí vamos a utilizar esta formulita de aquí para poder demostrar la primera propiedad En este caso es la propiedad de incesgamiento Entonces vemos esto aquí Entonces calculemos la esperanza matemática ¿No? Del beta 1 gorrito para poder hallar o demostrar el incesgamiento Entonces acá hay una importante simplificación ¿Ya? Entonces acá todavía de esta expresióncita de Kiel todavía vamos a simplificar la cosa Acá todavía no acaba la historia Esto todavía se va a simplificar un poquito más A partir de esta ecuación vamos a simplificar un poco esta expresión A ver Entonces lo que vamos a hacer acá es lo siguiente ¿Ya? Entonces un poco vamos a manipular la parte que está en el numerador ¿Ya? Entonces porque acuérdense que aquí lo que es aleatorio es el mu sufi ¿No? El mu barra ya debido a que ya le hemos hallado el promedio esto ya no es aleatorio ¿No? El mu promedio ya es una constante ¿Ok? Lo único aleatorio aquí es esto de acá ¿Si? Entonces lo que vamos a hacer es manipular un poco el numerador Entonces ¿Qué pasa? Podemos hacer lo siguiente acá ¿No? Si manipulamos el numerador entonces la parte del numerador nomás a ver ¿Qué me dice a qué es igual? A ver acá esto lo voy a hacer aquí en esta parte de aquí arriba ¿A qué será igual el sumatorio de esto de aquí? El sumatorio ¿A qué es igual a este sumatorio? ¿No? Entonces vamos acá sumatorio de x menos x promedio por no ser tomo su fin menos mu promedio ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente esto es el numerador nada más de esta parte de aquí de esta parte de aquí el numerador lo voy a un poco simplificar Entonces ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos multiplicar ¿No? Voy a multiplicar este primer paréntesis con este primer término y el paréntesis con el segundo ¿Ok? Entonces dícteme a ver ¿Cómo quedaría el primero? Sumatoria de x y menos x promedio por uy Ok Entonces sería sumatorio de x y menos x promedio por el mu su fin ¿No? El primer término ¿Ok? Ok menos ahora el otro sería sumatorio de acuérdense que el mu promedio es una constante ¿Sí? Voy a multiplicar este paréntesis de aquí con esta constante y como es constante acuérdense por propiedad nosotros lo podemos lo puedo sacar afuera ¿No? Entonces tendríamos a qué cosa aquí esto sería menos ¿Qué cosa? Menos este mu promedio es una constante si lo voy a multiplicar por este paréntesis entonces esto lo puedo traer al principio entonces sería el mu promedio mu promedio ¿No es cierto? por sumatorio de x y menos x promedio menos x bar ¿Ok? Entonces esto es lo que me quedaría ¿No? Este primer paréntesis multiplicado por el mu promedio ¿No? Debido a que el mu promedio es una constante lo estoy sacándolo afuera del sumatorio Entonces el mu promedio sumatorio de x y menos x promedio ¿No? Y ustedes por propiedad ya saben que este sumatorio ¿Cuánto es? Cero Sumatorio de x y menos x promedio esto es cero ¿Ok? Entonces esto desaparece en cierta forma y solamente nos quedaríamos con este término de aquí ¿Estamos de acuerdo? En esta partecita de acá en este cociente ¿No? Entonces solamente este numerador nos quedaría como el sumatorio de x y menos x promedio por mu su fi nada más porque esto desaparece al multiplicarlo ¿No? El numerador ¿Estamos de acuerdo? ¿Está ahí? Por esta propiedad ¿No? De que el mu promedio ya es una constante Entonces como es una constante nosotros lo sacamos afuera y esto sería sumatorio de x y menos x promedio nada más ¿No? Y esto es cero entonces obviamente cero por el mu promedio desaparece y solo nos quedaría esta parte de acá ¿Ok? Y es por eso que tenemos este resultado ¿No? Otra forma de expresar el beta 1 gorrito digamos y es con la que nosotros vamos a quedarnos es justamente esta de aquí esta expresión ¿Ya? Noten que ahora el beta 1 gorrito es igual a beta 1 más sumatorio de x y menos x promedio por mu su fi todo sobre sumatorio de x y menos x promedio al cuadrado ¿No? Ya desapareció el mu promedio ¿No? El mu barra ya desapareció ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Hasta esta ecuación del beta 1 gorrito? Sí, pero El resto, por favor hay dos, tres personas que me dicen que todo está ok pero el resto Ok, listo Entonces ahora sí Entonces una vez que ya tenemos esto acá ya esto ya no lo podemos simplificar más ¿No? Ya no tendría sentido seguir simplificando esto ya está en función de mu su fi y el beta 1 es justo lo que queríamos ¿No? Ya desapareció el mu promedio Entonces esto ya no podemos simplificarlo más aún todavía ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con esta expresión para demostrar la primera propiedad ¿No? La propiedad del incesgamiento Entonces calculemos la esperanza matemática a todo esto a toda esta expresión de aquí Entonces ahí vemos la esperanza de beta 1 ya que va a ser igual ¿No? Entonces esperanza matemática de beta 1 gorrito sería la esperanza de todo esto de acá ¿No? La esperanza de beta 1 obviamente dado que es una constante beta 1 va a ser la misma constante beta 1 más la esperanza matemática de todo este cociente ¿No? Que sería el sumatorio de x y menos x promedio mu su fi todo sobre el sumatorio de x y menos x promedio al cuadrado Entonces acá lo que vamos a hacer es un poco la esperanza de la suma de la suma es la suma de sus esperanzas ¿No? Bueno eso es la primera propiedad acá que hemos utilizado y la esperanza y la esperanza de una constante es la misma constante ¿No? ¿Ok? Entonces ¿A qué será igual? Bueno hasta aquí ya estamos que la esperanza de beta 1 gorrito va a ser el mismo beta 1 más la esperanza de todo este cociente ¿No? Entonces la pregunta que tenemos que hacernos acá es ¿A qué será igual esta esperanza de todo este cociente? ¿A qué será igual la esperanza de todo este cociente? Y eso es lo que vamos a ver acá ¿No? ¿Ok? Entonces para eso vamos a aplicar un poco la famosa ley de las esperanzas iteradas ¿No es cierto? Aunque podría ser automático acá ¿No? Bueno pero debido a que tenemos esta famosa propiedad de que la esperanza de 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 la propiedad 1 perdón el supuesto básico 1 la esperanza del término de error dado el x esto es 0 ¿No es cierto? Entonces vamos a vamos a ver el siguiente resultado acá Entonces seguimos acá esperanza beta 1 borrito es igual a beta 1 más esperanza Entonces debido a la propiedad de la ley de las esperanzas iteradas esto sería la esperanza de la esperanza de todo este cociente dado los x ¿No? ¿Ok? La esperanza de la esperanza de todo este cociente sumatorio de x y menos x promedio por mu su fi sobre el sumatorio de x menos x promedio al cuadrado dado los x ¿Ok? Entonces hemos hecho aparecer la esperanza condicionada nomás acá esa es digamos la ley de las esperanzas iteradas ¿Ok? Que aplicando esta esperanza de aquí según la propiedad de ley de esperanzas iteradas esta esperanza de aquí lo podemos convertir como una esperanza condicionada ¿Si? Esa es la idea de la ley de esperanzas iteradas entonces y eso es lo que estamos haciendo acá ¿Ok? Entonces sería beta 1 borrito más la esperanza de la esperanza de todo esto que sería igual a beta 1 más la esperanza ¿No es cierto? de este primer término dado que ya estamos condicionando aquí los x al momento de condicionar los x acá hay un truco acá presten atención cuando condicionamos los x es en cierta forma cuando nosotros ya condicionamos los x acá en este en este cociente todo lo que sea referente a x se convierte en una constante ¿Ok? Este es el truco acá cuando aplicamos estadística esta esperanza condicionada cuando yo condiciono acá calculo la esperanza condicionada de toda esta expresión dado los x acá esta condicionante me está diciéndome que todos los x ya se convierten en constante ¿Ok? Entonces ¿Qué significa esto? que todo esto cociente de aquí toda esta partecita de aquí yo puedo suponer que es un numerito es una constante toda esta parte de aquí se convierte en una constante es como si como si fuese un alfa ¿Ok? Cuando yo condiciono por los x ¿No? Entonces simplemente sería la esperanza de un alfa por mu su fi ¿No? Es como si fuese algo así ¿No? Es como si fuese cuando yo condiciono entonces esto se convertiría algo así como la esperanza de alfa alfa por mu su fi y esto ustedes ya saben a que es igual ¿No? La esperanza de alfa de alfa por mu su fi claramente es el alfa ¿No es cierto? por la esperanza por la esperanza de mu su fi condicional ¿No? Entonces sería alfa por la esperanza obviamente acá me estaba olvidando la condicional ¿No? Condicionado a x entonces esto sería entonces esto sería igual a alfa por la esperanza condicionada de mu su fi dado x y esto se acuerdan por supuesto a que es igual cero cero ¿No es cierto? y esto es cero exactamente ¿No? Esto se hace cero es cero por alfa va a ser cero entonces al final toda esta expresión se hace cero entonces que llegamos a la conclusión que la esperanza de beta 1 gorrito es igual a beta ¿Estamos de acuerdo? Ese es el truco acá ¿No? Porque cuando hacemos esperanza las esperanzas condicionadas o sea cuando esto ya se convierte en condicionado toda esta expresión de aquí de este cociente excepto el mu su fi ya se convierte como un número una constante y esto por eso lo estoy poniendo como si fuese un alfa que está multiplicando al mu su fi ¿Ok? Entonces este alfa esperanza de alfa por mu su fi dado x entonces sería alfa por la esperanza condicionada de mu su fi dado x ¿No? Y esto por la propiedad 1 por el supuesto 1 de mínimos cuadrados ordinarios esto es cero entonces cero por cualquier cosa entonces esto va a ser cero ¿No? Entonces desaparece por lo tanto la esperanza de beta 1 gorrito va a ser igual al beta 1 nada más ¿No? Y esto que implica que efectivamente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es incesgado ¿No? ¿Ok? Entonces se puede demostrar para el beta 0 gorrito también lo que hemos hecho acá es demostrar para el beta 1 ¿Estamos de acuerdo? Acá el truco vuelvo a repetir es esto de aquí ¿No? Esta partecita de aquí ¿Cuándo se trabaja con las esperanzas condicionadas? Esta condicionante es lo que estamos aplicando ¿Estamos? ¿Está claro ahí esta parte de por qué el beta 1 gorrito es incesgado beta 1 gorrito se dice que es un estimador incesgado beta 1 porque se cumple esta propiedad ¿No? que la esperanza beta 1 gorrito es igual a beta 1 ¿No? ¿Cómo lo hemos logrado esto? Aplicando esta famosa ley de las esperanzas iteradas ¿No? ¿Y qué me dice esta ley de las esperanzas iteradas? Que la esperanza de la esperanza de toda esta expresión condicionada condicionada es equivalente a la esperanza simple ¿No? Entonces aplicando esta propiedad de la esperanza condicionada lo que les estoy diciendo es que cuando yo condiciono esta expresión dado los x los x acá ya se convierten en constante ya no son aleatorios ¿No? Entonces puedo aplicar esta propiedad que está aquí ¿Si? Entonces y por el supuesto de mínimos cuadrados ordinarios 1 que esta esperanza condicionada muy suficitada x es 0 entonces 0 por cualquier cosa va a ser 0 siempre entonces toda esta expresión desaparece ¿No? Toda esta expresión se hace 0 por lo tanto la esperanza beta 1 gorrito simplemente va a ser igual a beta 1 ¿No? ¿Qué es esto de acá? ¿Estamos? Si probé Ok Y luego podemos hallar la varianza también obviamente para la varianza la cosa es un poquito más complicada para el tema de varianza la cosa es un poco más complicada esto lo vamos a ver en la próxima clase pero acá sí un poquito vamos a aplicar también propiedades de la varianza y vamos a ver que esto vamos a hacer algunas aproximaciones acá no es exactamente un cálculo digamos puntual vamos a hacer algunas aproximaciones y vamos a ver cómo a qué llegamos con la varianza de beta 1 gorrito ok denle una mirada en esta parte también está en los videos que está en la plataforma del canvas un poco para entender esto para la varianza y eso es lo que vamos a demostrar la próxima clase ok entonces no sé si tienen hasta aquí alguna pregunta vamos a demostrar el tema de la varianza y luego la propiedad de consistencia también ¿hay alguna pregunta ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿hay alguna pregunta? ¿no?